La noticia del día si no es que del mes es que Scarlett Johansson ha demandado a Disney por incumplimiento de contrato algo que nunca habíamos visto en la historia de Marvel Studios por lo menos una actriz protagonista que lleva teniendo relaciones con el estudio por más de 10 años ha demandado a la empresa líder del mercado del entretenimiento en este vídeo investigaremos y entenderemos juntos todo lo que está detrás de esta nota que ha llamado la atención y ha explotado las redes sociales en esta semana y el día de hoy Bueno pues ya estuve investigando y encontré un par de artículos que considero de suma relevancia y que con ellos podremos entender de una mejor manera lo que está pasando está este de Shakata México en donde dice lo que ya sabemos Scarlett Johansson demanda a Disney y dice que rompieron su contrato al haber estrenado Black Widow en Disney Plus Bueno pues la historia de Black Widow tiene un nuevo episodio y su enemigo es Disney The Wall Street Journal reporta que Scarlett Johansson, protagonista de la película Black Widow demandó a Disney en la corte superior de Los Ángeles, esto ya es algo más elevado alegando que su contrato se rompió cuando la película se estrenó de manera simultánea en cines y Disney Plus Esto pues es básicamente por lo que está demandando Scarlett Johansson La actriz menciona que en su contrato se garantizó que el estreno de la película sería exclusivo en cines y que su salario se basaría en parte de las ganancias de la película Aquí podemos ver un poco de ya la neta por qué está demandando Scarlett Johansson está demandando porque parte de su salario se basaría en las ganancias en taquilla y al momento que Disney lo pone en Disney Plus pues menos gente va a ir a taquilla, va a ir a las salas de cine a comprar su boleto o sea menos gana ella Hasta el momento, no sé, a nivel personal vamos a seguir leyendo las notas si Disney le haya dado alguna clase de dividendos por lo generado en Disney Plus La demanda señala que Disney indujo intencionalmente a Marvel para romper el acuerdo sin ninguna justificación Aquí podemos ver como Scarlett Johansson como que va chido con Marvel con Kevin Feige todavía se lleva bien pero menciona que Disney fue el causante, el que indujo intencionalmente a Marvel Esto es muy interesante, también vemos como John Berlinski, abogado que representa a Johansson mencionó que podría ser el primero de muchos casos a los que Disney se podría enfrentar Y vamos a citar al abogado Este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y deje claro que, sea lo que sea que la compañía pretenda, tiene la obligación legal de cumplir sus contratos Así que no nos sorprendamos si se viene una ola de actores, actrices, productores y directores que demanden a las grandes productoras de cine de Hollywood por incumplimiento de contrato porque es ya muy normal De hecho hace unos meses salió la noticia de que Legendary Pictures tenía fricciones con Warner por anunciar sin acuerdo mutuo que todas las películas de Warner se estrenarían al mismo tiempo sin costo adicional en HBO Max Estados Unidos En Latinoamérica esto es diferente, las películas se van a estrenar 35 días después en HBO Max En México sí se respetó un poco tanto los contratos con las personas y a las exhibidoras que están muy afectadas en esta temporada Este párrafo se me hace muy interesante Los representantes mencionan que durante el 2019 a la actriz le preocupara que su película terminara en Disney Plus como parte de su lanzamiento En ese momento se intentaron acercar a Marvel para buscar garantías de que su estreno sería exclusivo en cines Así que vemos como ya desde el inicio de la pandemia Scarlett Johansson estaba consternada con este asunto Pero por alguna razón lo dejó pasar hasta este momento Aquí tenemos otro párrafo relevante Como parte de la demanda se presentó de prueba un correo electrónico enviado en marzo del 2019 Donde Dave Gallucci, abogado de Marvel Indicó que el lanzamiento sería de acuerdo con un modelo tradicional en cines Añadiendo que si existía algún cambio se tendría que discutir con la actriz Entendemos que si el plan cambia tendríamos que discutir esto con usted y llegar a un acuerdo Comprensión, ya que el trato se basa en una serie de bonificaciones en taquillas Muy grandes Así que ya tenemos un poco de contexto de todo lo que está pasando Y la batalla legal que se viene Hace un par de minutos Disney respondió por primera vez a los comentarios Y para eso vamos a abrir este artículo de Fuera de Foco, el medio de Gaby Mesa Y un artículo escrito por Mónica Castellón Bueno pues, como reporta el medio Deadline, Disney realizó un comunicado Donde calificó de insensible la denuncia realizada por Scarlett Johansson Aquí vemos como ya los comentarios están pasando de nivel O sea, no es que sean irrespetuosos los comentarios Pero ya son, por así decirlo, una clase de ataques Están diciendo insensible a Scarlett Johansson por hacer la denuncia Además reveló que la actriz ya recibió 20 millones del proyecto Y vamos a citar el comunicado oficial que sacó Disney No hay ningún mérito en esta presentación La demanda es especialmente triste y angustiosa Por un insensible desprecio a los horribles y prolongados efectos globales De la pandemia de COVID-19 Disney ha cumplido completamente con el contrato de la señora Johansson Y además del lanzamiento de Black Widow en Disney Plus con Premier Access Ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional Por arriba de los 20 millones que ha recibido hasta la fecha O sea, están mencionando que por la situación de publicarlo en Disney Plus La actriz recibió 20 millones más de lo acordado Como ven la situación está difícil Aunque a nivel internacional y en Estados Unidos A la película fue bastante bien La película a nivel nacional en México según Fuera de Foco Recaudó 80 millones de pesos 78 millones en el extranjero Y 60 millones en compras de Disney Plus Durante su primer fin de semana Pero no han compartido Disney más información Sobre lo generado en taquilla de Black Widow Bueno pues, como les mencionaba antes La situación no solo es en Disney Aquí podemos ver que dan un poco de contexto Sobre la situación que tenemos por los estrenos simultáneos en plataformas de streaming Esta situación no es la primera vez que sucede con los estudios por el lanzamiento en sus plataformas Warner Media optó por negociar muchos de los contratos de talento Que estaban ligados al desempeño en taquilla Y pagó más de 200 millones como parte de acuerdos modificados Según los reportes A Gal Gadot y Patty Jenkins Les pagaron 10 millones a cada una Después de que Warner decidiera estrenar Wonder Woman 1984 en los cines Y en HBO Max en diciembre Después se rumoreaba que Anna Kendrick y Justin Timberlake Habían buscado bonificaciones después de que Trolls World Tour de Universal Se lanzara en plataformas a principios de 2020 En lugar de hacerlo en cines Esperemos a conocer más Porque sin lugar a duda Este tema es un tema muy interesante y muy denso Para las compañías de producción cinematográfica Se van a venir más situaciones como esta Va a haber más actores A los que no les modificaron el contrato O no les notificaron la situación que iban a hacer Y terminen haciendo estas acciones Y el abogado de Scarlett Johansson Como ya mencioné Dice que no duda que sucedan muchos más en contra de Disney Como vimos Warner Media Si dio un pago especial Por la situación de estrenarlo de manera simultánea Si quieren estar al tanto de estas noticias al momento Les recomendamos que nos sigan en Twitter o Instagram Nos estamos subiendo todo Como pueden ver lo subimos hace 6 horas Y este hace 2 horas Sobre la actualización de la respuesta de Disney Pero ahora es el momento de darnos una vuelta Por lo que dicen las redes sociales al respecto Aquí podemos ver muchas noticias Este si me dio bastante risa ahorita que cargue Scarlett Johansson en estos momentos Queriendo linchar a Disney Plus Este está muy bueno Scarlett Johansson llegando a Marvel Studios Después de haberlos demandado bien tranquila a Scarlett Y está chida, está chida Aquí podemos ver a Scarlett Johansson pidiendo los billetes Por todo lo que le tocaba en Black Widow Scarlett Johansson después de perder la demanda con Disney Yo la neta si me daría unas vueltas a comer sus sopes Parecen picadas veracruzanas Y como te comentaba Si quieres estar al tanto de las noticias del mundo del cine La televisión y el entretenimiento Nos tienes que seguir en nuestro Twitter Donde subimos todo al momento Al segundo Antes de cualquier otro medio Ya lo estamos publicando nosotros Así que te invito a que te des una vuelta por ahí Así como pasarte por nuestro sitio web Así de fácil lo buscas Planocinema.com Y ahí vas a encontrar Los mejores artículos del mundo del cine La televisión y el entretenimiento Por ejemplo Si me antoja ver un top Vamos a ver que podemos encontrar Las mejores películas mexicanas Vamos a ver que tenemos por ahí Podemos ver que El cine mexicano no es malo En nuestro país hay grandes producciones Está Roma Vuelven es buenísima Y tenemos muchos otros artículos En los que vas a poder pasar un buen rato Y te vamos a ahorrar un tiempo Para que empieces tu maratón Cuanto antes Así que date una vuelta Por nuestro nuevo sitio web Planocinema.com Bueno pues Muchas gracias por ver este video Ya conocimos Todo lo que sabemos Y todo lo que está en los medios Hasta el momento Sobre esta demanda Pero recuerden que Todo esto se va a actualizar Muy rápido Así que síganos en nuestras redes sociales Para estar al tanto Al momento Muchas gracias por vernos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!